Irina trae mucho cargando, te lo pregunté Irina Baeva, porque el viernes tú estuviste en Aventurera y pasaste a Camerinos. ¿Cómo la sentiste, tu recepción, cómo fue ese momento? ¿De mujer a mujer? Sí. Un pollito asustado. Y tienes razón. Cuando no te llueve, te llovina y donde no te llovinda te hace lodo. ¿Te has de acuerdo? Y ha tirado duro. Pero hermana, acabatela. ¿Por qué somos así? ¿Ves a alguien en el suelo? ¿Se tropezó? No, ahí van todos a hacerla. Denle la oportunidad. Pero es lo que yo digo, si ha habido tantas aventureras, ¿por qué no le dan chance que haya una más que Irina Baeva? Ahora, ella es rusa. Claro. Es un honor que alguien esté tratando de sacarlo latino. ¿Por qué no vemos eso? Entonces, yo cuando la vi a ella, yo no doy la mano, Maxine. No. Yo doy un abrazo. Yo creo que la mano se le da un extraño. Es como una distancia entre tú y yo. Sí. La gente necesita un abrazo. Y ahí es donde tú transmites tu energía. Y hay personas que te abrazan que hasta te descargan. Pero qué bonito se siente un abrazo. Y ella lo dijo esa noche. Me hacía falta este abrazo. Nada más me lo dan mi madre así de fuertes y ahora tú. Entonces, ahí fue donde dije, mi reina. Estaba destrozada. Amor. Claro. Pero es que imagínate tú pasar por tanto. O sea, yo veo una Lucía Méndez, está acorazada. Pero por tanta piedra tirada, ¿estás de acuerdo? Pero esta niña, pues apenas no sabe ni qué hacer. Claro. Claro.